Hola, ¿qué tal? Soy Germán Cano, jugador del Deportivo Independiente de Medellín y los invito a toda la gente al estadio, que tengamos un clásico en paz, que lo puedan disfrutar en familia y que ganen el mejor y esperemos que sea de nuestro lado y que sea una linda fiesta para todos. Un abrazo.